en varios vídeos os voy a explicar cuáles son los conceptos básicos en los sistemas de comunicación en principio vamos a hablar de las señales analógicas y digitales la información se transmite en forma de señal y según el tipo que sea se va a clasificar en analógica o digital las señales que escuchamos de forma natural pues la voz humana por ejemplo la luz solar una señal puede ser también la temperatura todos estos valores van a cambiar a lo largo del tiempo y cuando el valor cambia a lo largo del tiempo estamos hablando de comunicación analógica como podría ser por ejemplo la radiodifusión en am o fm en cambio si hablamos de señales digitales son discontinuas y sólo pueden tener un número limitado de valores normalmente dos valores en binario que pueden ser 0 o 1 para que lo veamos de forma gráfica pues por ejemplo aquí tenemos lo que sería una señal analógica que varía en el tiempo y una señal digital con sus valores 1 y 0 una de las cosas que caracteriza a una señal analógica es que nosotros podemos tomar infinitos valores en la onda y en cambio en la señal digital solamente tenemos valores discretos o 0 o 1 actualmente las señales digitales son las más usadas como por ejemplo nuestra wifi en los sistemas de difusión de señal de televisión por tdt en la radio digital y se hace necesario convertir entre señales analógicas y digitales para eso empleamos convertidores analógicos digitales que consisten en ir tomando valores de la señal analógica lo que vamos a denominar muestreo para convertir dichos valores en un número digital mediante un proceso que se llama cuantificación bien entonces repito convertidores de señal de analógico a digital que también los tenemos al contrario no de digital analógico por otro lado al ir tomando diferentes valores de nuestra señal analógica lo que estamos es tomando muestras vale así que esto sería para nuestra señal después digital el muestreo de la señal convertir estas muestras de la señal vamos a ponerlo aquí en otro color si convertir estas muestras de la señal en valores digitales sería el proceso de cuantificación cualquier sistema que convierta por ejemplo señales sonoras para enviarlas a través de un dispositivo como un móvil o una radio será un convertidor analógico digital al realizar esta técnica de cuantificar vamos a perder también algo de información y a eso se le llama error de cuantificación